Mientras el gobernador de la Florida y muchos otros políticos en Estados Unidos siguen atacando a la comunidad inmigrante, al trabajador inmigrante, imágenes como estas se siguen mirando una y otra vez en las diferentes ciudades de Estados Unidos. E incluso hay ciudades que se les ha llegado a dar el nombre de ciudades zombie, personas totalmente perdidas en las drogas, deambulando por las calles. Y los políticos, los políticos no hacen más que jugar el juego de perseguir al inmigrante con propósitos políticos, con querer llegar a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Es una lástima, este si es un problema.